Se llevó mi pollo el gavilán pollero La pollita que más quiero Que me sirvan otra copa cantinero Sin mi pollo yo me muero Se llevó mi pollo el gavilán pollero La pollita que más quiero Que me sirvan otra copa cantinero Sin mi pollo yo me muero Gavilán, gavilán, gavilán Te llevaste mi pollo, gavilán Si tú vuelves mi pollo para acá Yo te doy todito el gavilán Me llevo mi pollo el gavilán pollero La pollita que más quiero Que me sirvan otra copa cantinero Sin mi pollo yo me muero Te llevo mi pollo el gavilán pollero La pollita que más quiero Que me sirvan otra copa cantinero Sin mi pollo yo me muero Gavilán, gavilán, gavilán Te llevaste mi pollo el gavilán Si tú vuelves mi pollo para acá Yo te doy todito el gavilán Yo te doy todito el gavilán Gavilán, 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 gavilán Y suscríbete Y suscríbete